Mis inicios en el fútbol fueron ahí, en el barrio, en la Echeverría de toda la vida. El batallar el día a día con los trayectos a la escuela, los trayectos a los entrenamientos, mal comido, ajustaditos ahí de dinero, ajustándose a mi familia también para que yo tuviera, para el transporte, no te digo para lujos. Y sí, obviamente que no se olvida, lo recuerdo con mucha nostalgia, pero lo tengo muy presente todo el tiempo. Mi papá, fíjate que mi papá tenía buena relación con Beto Tolán, el hijo de Anacleto, y fue que me llevó a los 12 años a tomar una prueba ahí cuando todavía estaba en la escurita de fútbol de Chivas en Florencia, y tuve suerte, cuando llegué me tocó meter tres goles, porque jugaba delantero, y bueno, pues me quedé, éramos en esa prueba 150 jóvenes, que estábamos con la ilusión, afortunadamente me quedé, hice un recorte y me fui quedando, me fui quedando, y de ahí arranqué ya en un nivel más organizado, y bueno, pasé por todas las categorías hasta llegar a selecciones nacionales menores, la sub-17, me tocó jugar al Mundial también, la sub-19, que también me tocó jugar al Mundial, y posteriormente, bueno, ya llegando de Australia en el 93, es que me suben al primer equipo, y bueno, de ahí hasta hace ocho meses que me tocó participar en el nivel profesional. Debuté el 20 de marzo de 1994, un 2-1 a favor nuestro contra Toluca, en la bombonera, con Alberto Guerra, fue el cual que me inició en primera división, trascendía poco como volante, por circunstancias, el campeoncito que era titular y seleccionado en ese tiempo, acaba de ser intervenido quirúrgicamente, el productor estaba participando con la selección peroolímpica como refuerzo, y por circunstancias y por necesidades, el Tuca me convence de jugar ahí, y yo le, honestamente yo le reclamaba, porque si yo veía poca posibilidad de jugar como medio volante, pues como central, con esos jugadores que te menciono, pues eran nulas prácticamente, entonces sí me incomodaba, y él, a la mano de, de, de Hugo Hernández, fueron que me convencieron, la verdad que tengo muchísimas cosas que agradecer al Tuca, para mí es de los técnicos, o el técnico que tengo como referencia, en cuanto a trabajo, en cuanto a profesionalismo, en cuanto a integridad, sí es un referente para mí en lo profesional, y en mi vida personal, pero viví 17 años de mi vida en, en Chivas, la verdad que fue una, una, una etapa, pues muy bonita, donde me ayudaron a, a formarme, como jugador, como profesional, como, como persona íntegra, guardo, el mejor de los recuerdos de Chivas, y, y lo voy a hacer por siempre, o sea, yo no puedo irle a otro equipo, puedo trabajar en, en otros lados como lo he hecho, y estoy agradecido infinitamente, con todos los equipos que me dieron posibilidad de, de trabajar en esta profesión tan, tan noble y tan bonita, pero sí obviamente, pues Chivas siempre va a ser un cariño muy, muy especial, pues complicado, la verdad, sí es, sí es difícil asimilar un cambio de, de esa magnitud, yo estaba en ese momento en, en la selección, estábamos jugando la Copa América en, en Paraguay 99, después se juntó con otro evento, que fue la Copa Confederaciones, que, que fuimos locales, y bueno, que por suerte ganamos también, de ahí se dio el traspaso, ya cuando llegué, pues ya, yo estaba en América en ese tiempo, pese a la, a la muy buena intención, y a la magnífica persona, que es Martínez Garza, así estaba, apretada la situación económica, entonces tenían que, buscar activos para el club, y me tocó en ese tiempo, salir de Chivas, y me fui a América, pues en cuanto a presión, en cuanto a prensa, en cuanto a expectativa, pues es la misma, así, en América, es obviamente, algo diferente, porque, porque es otro tipo de vestidor, es otro entorno, a lo mejor más, digamos, de más glamour, la negociación, cuando, cuando estaba ahí, el señor Cárdenas, se da el, la posibilidad de regresar, pues yo encantado, digo, a mi ciudad, al equipo, donde yo me formé, por tantos años, si me ilusionó, y lo tomé sin, sin dudarlo, la verdad, muy encantado, de lo que me tocó, vivir en ese tiempo, porque si, si añoraba, la verdad, esos colores, y por suerte, tuve la fortuna, de poder vestir, los tres años más, si, si fue complicado, pero bueno, hay que adecuarse, a todas las circunstancias, tomo la determinación, de dejar al equipo, de mis amores, esa es la verdad, y seguir creciendo, y seguir aprendiendo, si, por suerte, hubo equipos, que se fijaron en mi, yo elegí irme a Veracruz, y encantado, de vivir, otras etapas, también otros equipos, que me trataron muy bien, si, si es difícil, dejar a Chivas, quien quiere dejar a Chivas, yo no lo quería dejar, pero así, con las circunstancias, en las que se dieron, si, la verdad, o dejaba a Chivas, o me retiraba del fútbol, tenía, 28, 29 años, pues, decidí probar, otras cosas, otros retos, me dolía, obviamente, por mi familia, mis jefes, mis papás, son Chivas de toda la vida, mis hermanos, iban aquí cada 15 días, al entrenamiento, iban dos, tres veces por semana, y después, es complicado, yo venía, tres, cuatro veces por, por año, y si te cambia, te cambia realmente, el, el, el modo de vivir, si, digo que no es lo mismo, obviamente, Chivas, vas al aeropuerto, y no, está complicado salir, por tanta afición que hay, eh, sales de entrenar, y hay, no sé, 15 periodistas, en un día normal, te hablo, en un clásico, hay 50, en una liguilla, hay, no sé, gente siempre, eh, alentándote, pidiendo autógrafos, en todos lados, en cualquier hotel, de concentración, vas en el camino, del, del hotel al estadio, y, y siempre hay gente ahí, que, que te va alentando, este, y en otros equipos es, a lo mejor más discreto, mucho más, tranquilo el entorno, hay pocos periodistas, poca presión, a lo mejor son otras expectativas, te digo, de puntos, porque son equipos que no, a lo mejor no tienen, eh, la exigencia que, que tiene Chivas, pero, pues igual uno tiene el compromiso, moral, de, de, de entregarte al 100%, pero sí, obviamente, que sí hay, este, cierta diferencia, sobre todo en el entorno, no tenía contemplado vivir algo así, pero, si yo te digo que me quejo, sería injusto, la verdad que tenía un equipo de, de, de leones, la verdad, todos se mataron, hasta la, el último esfuerzo, entregaron, si hubiéramos tenido más, para dar con ese equipo, lo hubiéramos dado, no teníamos más, el equipo se rifó, hasta el último partido, estuvimos ahí con posibilidad, y, no tengo quejas, al contrario, yo de hecho, todavía tengo muy buenos amigos, de, de, de esa época, y, y nos vemos a la calle, nos saludamos con, con un gusto y, y, y con orgullo, porque el equipo entregó todo, así que, no estaba en presupuesto, obviamente, dentro de mi carrera, pues la verdad, te digo honestamente, a mí no me asustaba nada, que te puede asustar, jugar al fútbol, imposible, y de los compañeros, tampoco, o sea, todos sabíamos lo que, lo que nos estábamos jugando, cada partido, cada día de entrenamiento, y así lo asumimos, o sea, no, no, no crees que yo he evado las responsabilidades, bueno, al menos tú que me conoces, sabes que, que yo soy, muy, 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 muy aventado, la verdad, puedo irme bien, o mal, o regular, pero yo me bien, si viene bien o mal la cosa, ya después hacemos al nice, pero yo tomo decisiones, eso sí, sí soy muy, muy decidido, sí, la verdad que sí es, la verdad, yo estuve encantado en Tecosé, yo le guardo un cariño muy especial, a toda la gente, sí, conocía, más o menos, a la gente directiva, pero me sorprendió gratamente, gente muy, muy decente, muy, muy derecha, y, los grupos que se formaron ahí, en los tres años que me tocó vivir, en el vestidor era, la verdad, muy, muy, muy agradable, muy, muy bonita la relación que tuvimos ahí en, en el vestidor, en el tema de compañerismo y todo eso, pues vivía en Guadalajara, yo estaba encantado, me tocó disputar dos liguillas con Tecos, y después ya tenía poca participación, entonces, si hay que ser realistas y ver que ya te juegas un poquito más, o que ya no eres tan contemplado, pues es una, una consecuencia de que van pasando los años, entonces, si hay que ser realistas y saber en qué momento tomar la decisión de dejar de jugar.